El aprendizaje socioemocional dentro de una comunidad educativa debe estar centrado en las personas estudiantes, su desarrollo integral y su capacidad de adaptación al mundo de hoy. TTK es un programa que integra los esfuerzos que los diferentes actores educativos hacen al servicio del crecimiento socioemocional de los alumnos. TTK provee un espacio de aprendizaje para que los estudiantes gestionen sus emociones, interactúen con las otras personas y construyan decisiones responsables para desarrollar su identidad y autoconcepto y de esta manera crecer felices y seguros. La propuesta curricular de TTK está acorde a un marco de habilidades y conceptos que se desarrollan según el nivel madurativo y evolutivo de los alumnos. Existe un énfasis en los siguientes aspectos, la autoconciencia y el autocontrol, la conciencia social, las habilidades para relacionarse y la toma de decisiones responsables. TTK cuenta con una metodología activa de aprendizaje basado en proyectos y acompañada por diversos recursos tanto para el mediador docente como para el estudiante, desde respiraciones guiadas hasta diferentes recursos que le ayudarán a fomentar el desarrollo socioemocional mientras desarrollan un proyecto interesante con actividades lúdicas. TTK busca integrar los conocimientos de los alumnos para involucrarlos con las emociones y actividades de la vida cotidiana. También la integración e interactividad con la familia para fortalecer sus habilidades y emociones. Los seis programas de TTK están divididos en cuatro unidades con ocho clases cada una para trabajo sincrónico semanal de 40 a 60 minutos. También cuenta con trabajo sincrónico, material digital y descargable y también el uso de la plataforma por alumno y por maestro. Todo el programa está alojado en una plataforma que permite el desarrollo y la integración de diversas actividades para completar y lograr las habilidades socioemocionales. Bienvenidos al programa Train the Kids.